Vaya, sí, vaya, hoy sí, Marcela, mira, lo que yo sé, porque soy meteorológola, meteorológola, ajá, meteorológola, es porque cuando las tormentas se levantan del mar es porque traen mucho más agua, porque en el mar hay más agua, y se levantan y pegan más. Porque me voy a ver agua sanada. Ajá, la meteorológola. Calma, calma, ajá. ¿Qué vos dijiste, cuando las tormentas se levantan del mar son las más fuertes y las otras de donde se levantan? Del cielo. Porque esas vienen del mar, arriba, arriba se crea, siempre levantan las nubes, la mayoría de las nubes, miren. Por eso, pero todas salen del mar. Sí. Sí, también va. Vaya, pero vos dijiste otra cosa. Explíqueles. De que cuando se levantan de aquí, de frente, de la costa de nosotros, es más fuerte porque nosotros estamos en la costa. Cuando vienen avanzando del norte para acá, como ya vienen botando mucho más agua. Ajá. Vaya. Vienen menos fuerte porque ya han venido derramando agua por mucho tiempo. ¿Vienen del otro mar que está allá? No, es que viene del otro mar. Sí, más el otro mar del Belén. No, no vienen del mismo mar. No vienen del mismo mar. Fíjese. Porque, si usted le fijas, Atlántico y Pacífico son dos diferentes. Ajá, es cierto. Unas pueden venir del Atlántico y otras del Pacífico. Ajá. Eso es lo que te quiero decir, de que uno viene del mar Atlántico y el otro viene del mar Pacífico. Agarrón, agua de río, del agua. Exacto. Eso va a la misma. Ajá. Hasta la misma humedad de la tierra se levanta. Hasta la misma tierra se levanta. Ajá. Ahorita se evapora. Ajá. Ahorita se evapora. O sea, si sentirlo caliente es por el vapor que se va en la parte de la tierra. Por ejemplo, si el vapor agarra las nubes, lo que sale del mar es la atmósfera. Ah, o sea, que... Aquí otro hombre experta en meteorología. Ah, a la Deysi, mucho a la Deysi, la Deysi. No, pero es algo sensato. Ajá. Sí, algo sensato que ella dijo. Ajá. Lo acabo de decir ahí. Dijo de que cuando se reproducen así las tormentas es porque las placas teutónicas se mueven y esas son las que hacen de que... ¡Oh! 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 Eso crea tsunamis porque, o sea, cuando las placas teutónicas se mueven es donde empieza, o sea, ya se crea un tsunami. ¿Cuáles placas son, Deysi? ¿Cuáles placas? ¡Tectónicas! Dale, dale, las placas teutónicas. Las placas teutónicas. ¿Tectónicas o tectónicas? Tectónicas, tectónicas, las placas tectónicas. Sí, tectónicas. Es que no llaman aire. ¡Tectónicas! 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 No, pero, o sea, que si, por ejemplo, si nosotros tiramos saliva aquí... ¡No, la saliva no! ¡No, la saliva no! No, 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 el agua no se siente hasta el vapor. O sea, que por ejemplo, cuando nosotros vamos allá por Ataco, Guayúa y todo eso es cuando está así. Guayúa. ¡Guayúa! Ajá, cuando está así, hay neblina, eso es porque se está evaporando por arriba. cuando el agua esta herpida y el vapor la neblina esta herpida es el vapor y esa es agua es diferente porque es frío es frío lo que dice pechuga tiene toda la razón cuando esta salcochando algo cuando esta haciendo humas porque esta vaporando agua bien papi esto esta herpida vamos a hervir mucha agua para que todo se evapore ay que es que la Marcela si sabe me estoy beneficiando tanto si es que es evaporacion de la tierra no es evaporacion de eso es evaporacion de la agua no de la tierra porque crees que hay unas grandes maquinas en la fabrica de unas grandes joyonas donde estan hirviendo todo porque es para la lluvia ajá eso cuando esta y no van a hacer café por la vela dice no es para la lluvia vamos a la vela y entonces le damos muchas 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 es cierto la grama verde mira aquí esta verdecita es cierto es cierto es bien agradecida es cierto y a pesar de que la vemos así seca y toda la cosa pero se esta pegando siempre 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 si y fíjese que nosotros a esta grama no le teniamos una gran fe esta es ella que ella pegó no hombre este es zacate este es zacate y la otra bien creida si no le hubiéramos dicho que era zacate no es que yo lo vi de cerca si se mira eso de lejos se ve que un palo de sandía hay grama también hay también grama un palo de sandía se podría pasar de digamos que de aquí se le salieron ramitas y se vino para acá si te amo ahora ya no son matas ahora son palos de sandía gracias al chele 2021 oh wow chele que pasa dice que no sabe quien llevarse para marte porque es que no es bonito parece la barbita del sapo mira la barbita del sapo mira la cosa no es que la del sapo esta bien mira la del chele la del chele oi mira la misma hay 3 pelo que tiene 1,2,3,4,5,6,6,7,8,9,10,11,12,13 el hombre de los 13 cabellos no hombre papi chula tiene como la grama que esta aqui vive toda seca no hombre lo chistoso dice que ya va a comenzar a comprar presto barba porque ya se va a rasturar que se va a rasturar dice y apuntaste las boladitas de grama y apuntaste la barbita de esquidentica lo chistoso que el otro día miraba todos diciendo ay no pa esta en la grama y el chele a cada rato con la carretilla tambien no hay un garra que daba es que este cuidado con la grama mirad 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 es que esta bien mirad es que esta bien mirad es que esta bien mirad es que la grama de este lado si esta bien bonita es que venia con norte es que venia con norte por eso la boton encontramos un emoji veci un emoji ah que mojitos esto un emoji de whatsapp hey pero que chivo va ahora practicamente ya vamos a poder estar viniendo aqui de noche hacer unas fogatas unas carnitas hacer sopa a contar historias pero vamos a estar viniendo si podemos venir si hay camara si hay camara si van a haber camaras de seguridad para estar viendo es que por ejemplo antes digamos que no veniamos algunos porque no habia lupa y teniamos miedo a perdernos pero ahora osea que don joni nos va a poner luz y mirad y las palmeras ya estan buenas para ponerle hamacas ah tambien no es por nada si tiene razón usted bien pero como ya primeramente yo ya va a estar listo el faro para que nos alumbre ah tambien mucho mejor nos va a servir como la luz del señor de los cielos de las palmeras que practicamente uno de las plagas se va a estar yendo a turnear para que la luz para que la luz es el señor de los cielos sabes de cual luces hay que poner que alumbra un montón y hay que poner ahi una de esas para que que baile va a tener ahi todas las noches nooo o más que todo o más que todo uno de las plagas se va a estar yendo a turnar para ir a darle vuelta a toda la lámpara toda la noche para el faro no hombre pero esto está bien bonito ya yo creo que no era la tuya pues que no era la tuya y la otra la otra está ahí en la casa que graciosa ahí se mira como las personas cuidan las cosas la hermana de Pei me lava las chanclas y yo se me hacía raro hasta la chanclada decía una directora hasta Maduro los tiene no es la única yo la buscaba solo una me aparecía vaya mira ahora hoy ya saben muchas los perritos no son los que estuvieran rotas si pero no destruyen si el viento este chaki fue porque no tiene dientes quiero no es la gente bien señor bien señor bien ya imagina el perro si le voy a darle un par de guita no fíjate que siempre siempre le dejamos guita que tal si a los perros le está echando la culpa y ella se ha echado una corrida ¿quién le va a querer robar una hiena pero luego a otra persona? nada de nada de conclusión vos te sabes algo de esta gira si no no pensemos bien porque no creo que esta gira solamente haya llegado así por así conclusión yo creo que una carrera ayer ella las trají a horas de la noche no es que se me perdió desde hace una semana no es una mentira que vos diste esto fue ayer ahhh 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 no se ahhh este va a ser el misterio de la gira ahhh y si la dejamos aquí le damos una cámara para ver si agarrar patas ahhh deja la cámara ahhh ahhh tu teléfono tu teléfono su teléfono es ahí si encontre la gira ay gracias Yo era sapo, él iba a dar porque quería unos sapos, dijo, porque él andaba a la llena. Yo quiero unos sapos, me dijo. Y yo le dije, ¿para qué querés sapo si vos sos sapo? Le dije yo. Es cierto, vas a ser otro sapo. Pero mirá, si los sapos le arrancaron. ¿Y qué? Pero también puede ser que como ella a veces viene en la moto. No. Yo ya ni cuenta de edad, como anda más perdido. Ah, también, porque a veces se que loca. Y es que anda en la moto. Pero yo, ella. ayer me dio tanta risa porque viene va salió en la moto va porque salió en la moto va y salió como que era loca en la moto y le dice la hueva dame ra y le dice y viene la hueva y se subió una acelera de un solo y se fue qué pasó esto no es por nada como le dicen a los bichos en la calle cuando pasa una moto como pero qué bonito está aquí ahora no es por nada me acuerdo cuando cuando la vez pasada venimos con no me acuerdo con qué canal era que andamos pero que pasamos por aquí y eso sí y que pasamos por aquí y me acuerdo que todo aquí había un gran montarral y toda la cosa y miren qué entonces mira ahora prácticamente se mira el gallinero se mira la sede si queremos venir al baño así como se hacen mil hombres porque iba pasando a donde a donde a a a a a a a que no hace muchachos bueno hay que ir a marcar territorio miren aquel día me pasó miedo y más que el semáforo en rojo hermano y yo aquí vaya ya se iba a llegar a donde iba a llegar para ir a apretar el baño mire si yo sentí que ella se me salió más que nada en el carro así me ha cruzado el tiempo en el freno porque sentada en la camioneta y si uno todo el tiempo me siento como por salir y mire si me pasa me pasó lo mismo camarada voy o no voy en el carro y la Johanna no la Johanna si no la van a tirar al baño fui a dar una vuelta camarada nunca encontré los baños y como hiciste? a la gran vía nos fuimos a meter con la huevo pero ya había pasado un momento lo malo es cuando cuando andaba cursini eso lo malo cuando andaba roja de tesón se te va abriendo poco a poco si yo sentía que has de tirarme uno un gas si lo suelto se va todo y eso lo malo es que no sabes si va a ser un pedo o va a ser lo que un boom a mi me pasó algo cuando fuimos con los niños yo andaba un curso yo no había dormido andaba una gran diarrea y entonces y yo dije si le tiro el pedo capaz me voy el pantalón y me pueden meter a los baños y de esas cosas cuando voy al baño fue un boom hasta quien vio quizás todo el baño y cuando hay gente y la vez pasada vine y me metí al baño el de donde están las alapar lo topa entonces me metí a uno y andaba un gran dolor de estudio y andaba una gran pedorrera fue la vez que fue la vez que se escuchó esta por la grama eso fue lo que pasó a mi miren fue donde la tía donde la esposa del tío de estos pero espera espera mejor me lo cuenten en el siguiente video ha 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 ha